Amigos, televidentes, compañeros, ¿cómo están? Excelente inicio de semana para todos ustedes. Tenemos información, aunque no tan buena, por el lado de las inundaciones. Bajo el agua permanece la ciudadela Manhattan del Cantón Jaramillo en la provincia de Manaví. Alrededor de 20 familias han resultado afectadas luego que la inundación alcanzó casi los 2 metros de altura. Las autoridades evalúan las alternativas para evacuar los 250.000 metros cúbicos de agua acumulada en esa zona. Tenemos las imágenes. Alrededor de 20 viviendas permanecen bajo el agua en la ciudadela Manhattan en el Cantón Jaramillo, provincia de Manaví. El sector está inundado desde las lluvias del pasado jueves. El agua alcanzó casi los 2 metros de altura. El agua llegó hasta aquí. Mi hijito casi se me ahoga. A mí me fueron a sacar del trabajo. El día fue desesperado. ¿Y las aguas continúan? Sí, sí, no baja. En este sector ubicado en el kilómetro 4 y medio de la vía Manta Rocafuerte hay familias que lo perdieron todo. Claro, aquí se ha perdido todo, todo, todo. Aquí no se puede recuperar nada. Se les llevó todo, lavadoras, perdieron ropa, sacaron signal. Y quienes lograron rescatar parte de sus enseres se niegan a abandonar las casas por temor a que delincuentes ingresen a robar. Eso yo les suplico, por favor, que lo ayuden, porque miren cómo estamos. Yo no puedo irme a otro lado y dejar mis cosas botadas. Hasta la zona llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Manta para evaluar la magnitud de las afectaciones. Allí se determinó que la zona inundada tiene unos 250.000 metros cúbicos de agua y en algunos tramos supera el metro de profundidad. Mil metros de fondo por unos 500 de frente por fondo. Es una cosa que manejarlo hidráulicamente es causar una irresponsabilidad en el momento de descargarlo. Según la gobernación de Manaví se analizan las estrategias técnicas para poder evacuar el agua. Y la empresa de acuerdo estratégico está dispuesta a contribuir para poder hacer el encauzamiento de los niveles de agua que se emposan. Desde el municipio de Jaramillo se plantean soluciones a corto y mediano plazo. Una solución a corto plazo es achicar con bomba, bombear. Demoraremos un día o puede ser dos o tres días, pero tenemos que sacar todo el agua. Mientras tanto, las familias afectadas ruegan para que no vuelva a llover o la situación en el sector se agudizará. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.